Hola, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Esta vez me encuentro jugando nuevamente una ranked con mi amigo Disculpen de verdad las situaciones en las que nos quedamos callados O damos comentarios totalmente absurdos Es que estamos como muy tenso Porque estamos baja, sube, baja, sube, baja Y nos quitan un coñazo de puntos Más de lo que ganamos Y es un coñazo tener que volver a ganarlos Pero bueno Se dio una partida interesante La partida tuvo un buen final Un muy muy buen final Te recomiendo que la veas hasta el final Y bueno eso es todo Así que Le hice como marico Vamos para Puchinoco Factory Yo soy partidario de ir a A Angar Ok Go pues Así que Angar va a haber jaleo Pero Sabes que nos gusta un poquito el jaleo Unas 3, 4 kills al principio partidas Rico Ahora se lo intento Si no sale marico Tu sabes que no sale Yo sali dentro de ella No creo que salgas dentro de ella Seria raro pero bueno Yo no te juzgo Marico no Marico no Tengo agua 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 Ya veo que hay carro Poscate bro Ehm.. Si me gustaría La verdad No los veo Puedes aguantar Johnny, si, si, sin mosca, te lo juro que los locos están ahí contigo Mira, escopeta larga Y aquí hay una SCAR creo Marco, voy a ir exactamente como me dijiste tu, SCAR y a golpe Eh, bro, vamos para Wrecktreech Si, pero me ven a buscar porque estoy cagado Marco, vente, 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 no hay nadie Marco, yo vi a dos tipos cayendo por aquí Si, si, sí, sí, cayeron por ahí, pero no se, se habrán ido por el otro lado, tienen dyslexia los locos Fija que me estoy escuchando para, amor Mira, no hubo un bolso nivel 2 y tú querías que me fuera Ahora, paz, muerte It's been a long day Mira, tengo para cargar hasta 48 balas ¿Qué haces ahí, puto campero, en la torre, eh? ¿Crees que no te veo? ¿Qué ha ido bueno o nada? Marico, me cagaste, güey, como que, bro, hay un tipo cerca mío, lluvame Marico, un loco se acaba de matar a 4 personas, ¿qué pasa? Ah, seguro tenía escopeta Y que seguro sabe lo que era un escopeta Sí, no hubo una Chaleco nivel 2 Una UMP de mierda que no voy a agarrar, obviamente Una escopeta larga que tampoco voy a agarrar, obviamente Y otra escopeta larga que obviamente no voy a agarrar Tengo un gotiquín Tengo la escopeta, bueno Tengo 3 Perfecto Y tengo el sonido de ASO Mira, una M4 Mira, mira, viene uno, me lo pongo en carro Ok Toma, 18 de vida ahí para que lleves, que te vayas fino ¿Dónde vas, maldito demente? ¿Te gusta la adrenalina? Bueno, no los mate, pero le quite, a algunos de los otros le quite vía de rojo Bueno, nos vamos entonces ¿Tú no tenías un carro, maldito? Eh... No, te dije que no estaba el carro Mira, un botiquín, marico, ¿qué te da un botiquín aquí vos? Jero, es que ahí no me metí Yo no tengo balas en realidad, o sea, solo tengo 48 Solo tengo un cargador de SCAR y 15 balas de AWEP Pero bueno, mis 15 balas AWEP son 15 kill 4 Sí, realmente, marico, ¿de qué necesitas balas, Juan? Yo tengo balas de burda vaina ¿Tienes SCAR? Sí, sí, Juan, tomo ¿Usted no usa SCAR? Tengo la M4, Juan, pero es que tengo... Ah, yo tengo la M4 también Sí, sí, Juan, yo quede la SCAR y yo estoy con la M4 Vamos para el Factory Estamos dentro del punto, pues Sí, 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 pero hay unos locos, hay unos locos Pesaron a la izquierda Joder, marico, pero vosotros están indiscretos en la vida Marico, ¿les puedes dar, weón? Están ahí agachados los dos ¿Dónde? Marico, es que no sé dónde están Marico, me tumbaron, weón ¡Pero es que no sé dónde están! Te dije que están dentro del Factory Están en toda la entrada del Factory, weón Me van a matar, pero... No, no, tírate, tírate Eso, eso Vámonos, vámonos, vente Es que, marico, tú disparás ahí a los locos sin avisarme Tienes que decirme, tenemos que primero ver dónde están los tipos para disparar Es que están en la entrada, Choco, ven ahí por los dos, weón Bueno, marico, pero si yo no los veo, no los mates Porque, ajá, tú solo contra los dos no puedes Tenemos que darle los dos al mismo tiempo Vámonos por la izquierda, o agarramos el carro, no sé ¿Dónde está el carro? En la entrada del Factory No, no, tampoco así va, qué exagerado Entrámonos por la derecha Ya la entrada no está Vino a un carro por la derecha Marico, coño a la madre, vale Vente, 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 vente Vente, vente, vente Marico, pero vente Andámonos Está bien, pero el tipo no está viniendo, bueno Y no puede traspasar la pared Más bien puede ir por ese lado Uy, para allá, amigos, I'm coming Mira, ya lo vi, viste Si tú fueras más paciente Uff, allá Me cagaste Están en los contenedores Métete aquí, métete aquí, métete aquí Están ahí, están ahí Ya lo vi, ya lo vi Métete, métete Eh, mira, no te dejes sumar Una está apuntando para acá, está apuntando para acá Deja que venga Tengo granada Está viniendo, está viniendo Yo también tengo granada, tengo una Está exactamente cerca del primer pilar, marico Está en ese primer pilar, está en ese primer pilar Ah, me dio, me dio, me dio Mátalo, mátalo Ya lo tumbé Espera, espera, déjame, me curo, déjame, me curo No, le tiré una granada porque se muera con la granada, marico Y el amigo viene, lo mate Y el amigo está, o sea, el amigo está a la izquierda Mira, estoy escuchando pasos Sí, sí, es que está a la izquierda, marico El amigo está aquí a la izquierda, pero no lo quiero rushear porque no sé si tiene escopete Si quieres que vayamos a los dos Ok, espera Está a la izquierda, marico Eh, tiene que estar en el otro muro, marico Aquí está, aquí está, aquí está A por él Métale, métele, métele Marico, pero ¿por qué me quitan tanta vida, huevón? Porque no, marico, no te puedes quedar quieto cuando te disparan, huevón Cuenta que es más fácil para ellos pegarte Verga El tipo está de espaldas, huevón Mira, le diga, mochila nivel 3, el silenciador Mira, por 4, ya, marico, guillo Estos bichos estaban, eran forrados y nos los violamos Sí, realmente, eh, voy a cambiar mi asco por las car Lo que no tengo es... Otiquín A ver si este loco tenía Otiquín Yo tengo dos otiquines, marico, ¿quieres? Tengo mitad de vida, pues Con uno ya... Sí, sí, sí Tengo, toma, toma Mire, en bol... Ay, tú tienes casa Pero vámonos, que aquí estamos medio vendidos, pues Vámonos por las casitas, será ¿Nos metemos en esta casita? Marica, ¿dónde está el punto? Aquí Estamos dentro del punto Marico, el punto de que es 23, pues Sí, marica, no tengo balas en nada AR ¿Tienes algún? Un pack, nada de las AR ¿AR? Sí, huevón Cuántas quieres? No, no Ah, coño, dame las que se... Toma, toma Yo te quiero dos cargadores Como te tiró más aquí Eh, listo, listo Eh... No, marico, ahorita agarra... Eh, no, 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 yo estoy full Marico, creo que... Marico, venga, acompáñame Voy a cambiar el casco Agarré un casco con uno de vida Listo, ya lo agarré Mira, hay dos drops aquí a la izquierda, huevón Si agarramos el casco, creo que los vamos a agarrar Sí, sí, vamos, vamos El carro, digo, y que el casco Yo creo que no hay nadie... Yo creo que no hay nadie por ahí, huevón Coño, pero maldito sea esta mierda, dale Ok, marico, hay un equipo en family, pero no vayas, no vayas Vamos para el drop, tranquilo Vente, como me choqué, huevón Sí, huevón, o sea, pensé que te había choqué Porque te había puesto nervioso Marico, hay un equipo ahí, míralo, míralo A la izquierda, a la izquierda Atropellalo No, 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 olvídalo Marico, mira, hay unos locos en los tubos Unos locos manejando Marico, montanos aquí en esta torre, huevón Vente, 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 vente Que hay un equipo aquí dentro del factor Llégate Pero es que estamos fuera del punto, huevón Estamos fuera del punto, ver... Deberíamos irnos en el carro Vámonos, 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 vámonos Te hago caso, te hago caso Vámonos en el carro Eh, factory, el equipo está, marico Está, está, está adentro Está adentro, marico, está adentro, pero no sé Justamente... Igual, seguro van para factory Seguro están en factory Y van a salir por ahí por el punto, así que... Sí, pues Eh... No están adentro, así que salieron Están ahí subiendo Marico, están ahí subiendo Sí, sí, están subiendo a la montaña, marico No los veo No, no, no Pero no vayas, no vayas Ya se escondieron los locos Oh Marico, no sé qué me pasa hoy con la conducción, huevón Mira, bombas, huevón No, marico, ¿y para dónde vas, bro? Nos estamos saliendo del punto Ya sé, marico Pero es que estoy rodeando la zona de bombas Para que no nos muramos a la verga Igual sí llegamos, relajados Sí, sí, sí llegamos Tenemos burda de tiempo Me da risa que el video de Fernández fue jugando pujo Y que Y que Las probabilidades de que te caiga una bomba de esta Son del 0,001% Pum, se muere por bomba Sí, pues Sí, pues Pero creo que tú y yo hace poquito Marimos por una bomba, ¿no? No, yo nunca he muerto por una bomba Yo, yo sí, a mí sí me han matado A la mierda Pila, 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 pila No nos juguemos de ese 0,01% Marico, por esto tú eres loco Mira, mira, chamos Se ha dicho Felp se ha matado burda de gente, ¿oyó? ¿Yó? ¡Woohoo! Ya, ya, ya Vayamos con cabeza Sí, sí, ya, ya Creo que bajarnos por aquí Sí, con el carro no es lo mejor Pero... Ok Dale para atrás, dale para atrás Retroceso Claro Retroceso Eso Pa, como tu ahorita te enseñó Va, pa Nos quedamos en el hangar este Sí, vamos a que nos metan en este hangar En esta zona, pa No sé si nos dispararon ¿Por qué me choqué con el carro? Creo que eso No, no, no Fue que te chocaste Oiga, hay vainas aquí, vainas Aquí vainas importantes Hay un silenciador Bote aquí, imperfecto Yo creo que tengo un silenciador, ¿no? Sí, marico Yo tengo toda la arma full Joder, amigo Mira, escopeta recortada Justo lo que necesitaba Pero lo malo es que no tengo balas de sniper ¿Qué sniper necesitas? A WP, WP Sí, a WP Pero vamos a que no es aquí, marico Sí, sí, sí Vamos a... A dormir Espere que venga No, no, supe que ya Está de profesional acá Dolores, esperanza Estoy jugando con unas manos Estoy jugando mucho No veo a nadie Este carro está aquí bien aparcado Uy no, aparcado O sea, mira, creo que realmente si nos quedamos aquí vamos a tener que ver algún equipo en algún momento Pochinox, seguro están todos Si Los... Que verga, que verga me buggea Nunca te buggeaste, ¿dónde está? Ay, tengo que mirar por 4 en la M4 Ok, en esta no hay nadie, al menos que verga el loco está aquí, guau Eh, tengo que lanzar a ver dónde A la verga Marico, me cagaste, yo, marico, te lo juro que había quitado las manos del teléfono, escuché esa mierda y dije no, 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 ya, 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 ya Eh, creo que queremos ir bajando lo que es, guau No, no, aquí estamos bien Aquí estamos bien, no necesitamos nada más Mira, podemos ir aguantando, mientras tanto Quienes 11, marico Quienes 11 y un equipo tiene que venir desde allá, marico, desde Factory Ah, juro O por rodear, no, marico, yo creo que no, porque nosotros rodeamos todos Bueno, si, en vez de los tipos de aéreos, ya deberían haber llegado, sabes, pero coño Podemos dejar ir meternos en la torre, en las torres que están aquí, sabes Sí, porque ya se está cerrando el punto, pero vamos a pie, porque, marico Vamos a la torre que está aquí al frente Capaz, hay unos tipos ahí enconchados y pa, 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 pa No, no creo, porque si, ya no hubieran disparado A menos que no sea, marico, o sea, el tipo más cagado de la historia Te lo juro que me ha pasado que yo voy hacia una torre y hay un loco metido y el chino se da ni cuenta que yo voy, guau Mira, mira, hay un loco, mira, hay un loco en la torre de control, bro, con el sniper la puedes dar ¿Con qué? En la torre de control de allá hay un tipo ¿La torre de control? Con tu sniper Sí, guau Ah, ya lo vi Verga, ya va Imagina que vas a tener que pescar, guau Está por el lado derecho Mierda, 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 marico, la torre, el punto, guau ¿Se nos come? ¿Se nos come? Sí, guau, ¿qué pasa? Verga, y este punto aquí está burda, ya no me dijeron Vete, vete por la torre, vete por la torre No, nos vio, nos vio Eh, eh ¿Sí? ¿Tienes botekín? Sí, estoy curando ¿Cuántos? Es que se que con un franca sólo mato, pero es verdad Acaba de bajar, guau Y se está metiendo adentro Que es el sol, guau El sol ya está teniendo un enfrentamiento Marico, podemos... En este caso podríamos bajar Estamos en el agua, guau Sí, marico La vaina es que en el agua no es bueno que... No, marico, es que no deberíamos bajar No deberíamos bajar de pan no 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 sorry sorry lo sabes que iremos haciendo iremos yendo para allá marico para agarrar ventajas del puente pero el puente tampoco queda dentro del punto no yo se pero cuando la gente este bajando marico mira mira la derecha la derecha vamos a aguantar vamos a aguantar yo se lo se pero se lo construyo marico mirenlo ahi donde? no no ya se me ya se me hay que avanzar bro hay que avanzar el punto esta vamos a vamos a al mira 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 lo que hay mira lo que hay mira lo lo ves donde? allá míralo míralo al final de la palmera no lo dejemos mando como armando vamos 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 espérate espérate que no se si el tipo de actito esta aqui mierda mierda nos chupa el punto corre 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 tienes que ir por el agua es que creo que vamos a tener que ir por el agua no por aqui abajo tambien puede girar ah bueno bueno dale 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 cúrate 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 aqui cúrate aqui y te estan disparando hacia atrás a ti no imposible aqui tenemos la ventaja aqui no tenemos ventaja no vayas no vayas no vayas aguanta aguanta se aguanta pero es que hay hay un loco marico al final hay un loco hay como 200 locos rubius pero si no te dan todo bien hay hay coño 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 atras, atra, atras esta en el agua, esta en el agua me estas disparando, me están disparando No tengo botiquín, no tengo, marico, no tengo botiquín, me va a matar, está en el puente, marico, pégate, pégate que está en el puente, no me da, no me da, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, vamos a tratar de pegar el puente, no vengas que está arriba en el puente y él se va a tener que mover a Juro ahora en el punto, va a tener que saltar, o sea, está muerto, pa' ver, pa' ver, ya, GG, Brian, ve para el punto, él se va a morir. A ver, que cae más gente, marico. Ah, adiós, amigo, suerte. Mira, 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 ahí está el loco, ahí está el loco en el agua, en el agua, en el agua, está nadando, mamá, está nadando, métele. Buena, 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 corre pa'l punto, corre pa'l punto, corre pa'l punto, corre pa'l punto. Ah, ya, verga, era el último. O sea, es que era motivo contra él, pues, por eso es que yo estaba quedándome ahí. Mira, bro, ganamos nuestra primera partida grabada, perfecto. Intensidad. Y como siempre, tengo que morir al final. Tengo que morir en alguna parte de la partida, obviamente.